Reunidos en el campo de la coronación, cientos de guanareños festejaron el 71 aniversario de aquel 11 de septiembre cuando fue coronada la Virgen de Coromoto como patrona de Venezuela por mandato del Papa Pío XII. La humilidad central fue presidida por el Obispo de la Diócesis de San Carlos, Monseñor Polito Rodríguez, y el Obispo Emérito de Guanare, Monseñor Trino Valera. Bienvenido por Monseñor Osvaldo Araque, Obispo de esta Diócesis de Guanare, para presidir esta solemne Eucaristía en honor a nuestra patrona, Nuestra Señora de Coromoto. Pienso que la Virgen siempre ha marcado un hito en toda la historia de la salvación y es tan buena, es tan amiga, es tan cercana que también quiso quedarse con nosotros en Venezuela. Por eso la aparición, por eso lo de la canonización, por eso lo de la coronación que hoy estamos celebrando sus 71 años. Damos gracias, bendecimos al Señor e invito a todos los que me puedan ver por este medio, que amen a la Virgen, que amen a la Iglesia, se centren en Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. Que amen el trabajo, el estudio, que tengan esa capacidad de progresar y de ser excelentes ciudadanos. Dios les bendiga, Dios les cuide y les guarde de todo mal. Las autoridades no descartan que en los próximos meses pueda comenzar una gira con la sagrada reliquia de la Virgen de Coromoto por las diferentes diócesis y arquidiócesis del país con el fin de avivar la fe del pueblo venezolano. Para Telenoticias Portuguesa reportó en Manuel Sereno.